Durante más de 90 horas, decenas de viajeros quedaron varados en la terminal de transportes de Cali, esperando noticias sobre la reapertura de la vía hacia el sur del país. El cierre de la carretera fue una verdadera pesadilla, ya que experimentaron condiciones inhumanas durante más de tres días. La situación acá es complicada, porque acá para uno ducharse son 11 mil pesos, para uno tomar agua son 3 mil pesos, para uno comerse algo es dinero. Entonces, prácticamente lo que llevamos para el pasaje no nos alcanza para nosotros cubrir esa necesidad que estamos pasando. Aunque las partes involucradas lograron llegar a un acuerdo para levantar el bloqueo, el mensaje de los viajeros al gobierno es claro. Hago un llamado al presidente Petro, que por favor tome asunto, tome esta situación en sus manos, porque esto no tiene culpa, vean las condiciones en que estamos nosotros aquí prácticamente abandonados. Ahora que podrán continuar sus desplazamientos, piden a las empresas prestadoras del servicio no especular con los precios, considerando los altos gastos sufridos durante este periodo. Los precios han subido más del 100%, desde que comenzó el paro. Ha subido el 100% y de verdad que no podemos pagar, no podemos pagar eso. Desde la terminal de transporte se asegura que se implementarán medidas de veeduría, para evitar que situaciones como esta se repitan. Durante el bloqueo se dejaron de movilizar 80 buses diarios y más de 1.500 pasajeros están a la espera de poder viajar. Hay dos funcionarios de la supertransporte que permanentemente está dentro del terminal, conociendo la operación del transporte y revisando este tipo de situación. Entonces digamos que hay permanencia de la supertransporte para que una situación de esas no se presente. Pero hay que darle claridad de que siempre se fluctúa entre un piso y un techo. Mire, y es que según denuncian los propios motoristas, van 47 bloqueos en lo corrido del año que han paralizado su actividad, generando grandes afectaciones. Por eso reiteran el llamado al gobierno nacional para que garantice soluciones efectivas y no paños de aguas tibias, como ellos mismos se refieren. Es por el momento la información que le entregó Cindy. Continúe usted con más noticias en estudio. Gracias por ver el video.